No Ay que tal chicos bienvenidos nuevamente al canal de fragmods como ya saben nuevo video un nuevo diseño y en esta ocasión les traemos este diseño en un control de playstation 4 pueden ver aquí bien que es un diseño de anime con botones color dorado también se le cambiaron los joysticks a color blanco para que no quedara fuera de esta combinación de colores y en el centro podemos ver que se personalizó el touchpad con la palabra siempre recuerden chicos pueden agregarle la palabra que ustedes quieran su nombre gamertag o algún logo que les guste que les parece este diseño déjenos en los comentarios que diseño llevaría su control ahora pasemos a la parte de atrás porque tenemos también pulsadores paddles o las famosas paletas aunque también podemos agregarle botones chicos recuerden que en la compra de su control no olviden agregarle sus pulsadores también tenemos la etiqueta led de la marca que es la granadita también pueden personalizarla con su nombre gamertag o algún pequeño logo que pueda gustarles a ustedes qué les parece este diseño chicos la verdad a mí me gustó mucho no olviden dejarnos en los comentarios qué diseño llevaría su control tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan ver todo nuestro catálogo de diseños y también modificaciones disponibles esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima chicos bye y Gracias por ver el video.